Con un café, café del vuelo, con café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con Marino, con Marino Millán. Ajustó el Deportivo Cali de Gerardo Peluso otra salida en falso en la cancha de Palma Seca. Ya había perdido con Bucaramanga, y en esa oportunidad la caída ha sido frente al cuadro atlético nacional. No contra el nacional de siempre, un nacional mixto, emergente, suplente, como usted lo quiera llamar, con rotación, que ha hecho el técnico Almirón. Donde inclusive estuvo en nómina a un jugador que hace un año no jugaba al fútbol, Camilo Zúñiga, quien regresó trabajando ya en condición de volante. Un muchacho de apenas 32 años, pero con una artrosis de rodilla que le ha complicado realmente su futuro futbolístico. Y en fin, con una cantidad de novedades y de cambios, en esa plantilla, como quiera que el nacional ya está completamente clasificado. Deportivo Cali viene hace un rato luchando por conseguir un punto, un solo punto, que le sume 29 y lo deje tranquilito para los playoff. Pero no puede conseguir los Deportivo Cali, una pobreza de campaña única en materia de cifras, si miramos que de los últimos 15 puntos disputados apenas ha conseguido 3 el Deportivo Cali frente a Petrolera, de resto son derrotas. Entonces, me llama poderosamente la atención y el técnico no da una explicación realmente concreta, porque lo único que yo veo en este Deportivo Cali es que al técnico se le está saliendo de las manos el equipo. Claro, no por nada diferente a la parte futbolísticamente, a lo que me refiero, a la parte futbolística. No por nada distinto a eso, no puedo decir absolutamente nada más. Y me quiero remitir únicamente a lo que veo en cancha, y que es un equipo que pasó de tener una gran seguridad defensiva y una gran efectividad ofensiva a hacer todo lo contrario. Le están marcando goles fáciles al Deportivo Cali. Yo diría goles que corresponden a sus pecados originales. Y le cuesta una barrera al Deportivo Cali definir en la portería contraria, aparte de que no tiene generación de fútbol. Es decir, lo que en un momento se ponderó, ¿no? Un dechado de virtudes que comenzó a mostrar el Deportivo Cali. Se fue diluyendo y fue desapareciendo luego de la derrota con América. Desde ese día no levanta cabeza el Deportivo Cali. Ni en lo colectivo, ni en lo individual. Sí, 2 por 0 le ganó el equipo Atlético Nacional. Con dos goles de un muchacho, Gustavo Torres. El primero, que es una pelota quieta, un golpe de cabeza, infame para la zona defensiva del Deportivo Cali. Y el segundo, pues una acción de contragolpe muy mal parado, desparramado del Deportivo Cali con una equivocación de delgado. Y que le permite a este muchacho nuevamente, a Gustavo Torres, marcar el segundo de la noche. Deportivo Cali perdió grandes virtudes que nosotros ponderamos. Llegó un momento en que al Deportivo Cali no le marcaban goles en su portería. Tenía completamente cerrado el marco para los rivales del Deportivo Cali. Aparte de ello, había una presión, bien fuera alta o bien fuera media, que hacía que el rival no pudiera organizar su fútbol, lo maniataba, tenía un fútbol de banda muy interesante y una buena definición, pues todo eso se diluyó. Deportivo Cali ha perdido su carta de navegación. ¿Por qué? No me lo explico. Una respuesta únicamente que tendría que darle el técnico. Y yo no como ese cuento que porque no está sano, porque no estamos que eran. No, no. Los equipos de fútbol cuando ya toman una, cuando asumen una idea táctica, una idea futbolística, entra uno, sale el otro y la cosa debe continuar igual. La cosa debe continuar igual. Pero Deportivo Cali perdió por completamente todos los papeles. Yo diría, para utilizar términos muy usuales hoy por hoy, un equipo que se desconfiguró, se desconfiguró y el técnico no quiere reconocer que el equipo se le salió de las manos. Y este Deportivo Cali no está vendiendo ninguna idea futbolística. Deportivo Cali involucionó completamente. Porque creo que nadie puede negar que Deportivo Cali, que el equipo había mejorado en muchísimas cosas y nos estaba mostrando una solidez en diferentes líneas. Lo que hoy ya no se ve. Las razones debe tenerlas el técnico. Ahora va Pasto a buscar por ahí. De pronto ese punto frente a un equipo completamente eliminado, pero con cuatro o cinco jugadores que no podrá utilizar ahora. Se ha convertido Deportivo Cali en un equipo pegadorola. Algo que no ha sido realmente, no corresponde a la etnia del Deportivo Cali. Por eso lo echan a Aguilar en la primera parte. Prácticamente al minuto 29 de la media hora ya queda Deportivo Cali con 10 elementos en la cancha. Y pegando y pegando permanentemente al equipo. No, me parece que está lejos el Deportivo Cali de lo que nos alcanzó a mostrar de la mano del mismo técnico Pelufo y que llegó a ser, pues, de nuestra parte motivo de muchos elogios. Sí, porque la gente, el facilista dice Ah, sí, ahora ya se hablaban bien de Deportivo Cali No, eso no es hablar bien o mal. Si el equipo juega bien se dice y si juega mal también se dice. Y hoy por hoy no está jugando Deportivo Cali. Perdió frente a la Reserva Nacional y eso es muy, pero muy grave. No porque no clasifique, todavía tiene la opción. Sino porque con qué fútbol va a llegar, con qué fútbol va a llegar a eso de los play-offs. ¿Cierto? Por lo menos así lo veo yo. De taquito, con marido De taquito, con marido Sí, señor